Nuestra compañera de labores Magali Restrepo Plaza con su página Callejeando con Magali, luego de haber sido nominada al primer premio Vallecaucano de periodismo Gerardo Bedoya Borrero, la noche de este miércoles 16 de febrero recibió la estatuilla como ganadora en la categoría Trabajo Periodístico Promoción Turística de la Región. En el Club Colombia de Santiago de Cali, la noche de este miércoles 16 de febrero, se le rindió homenaje a quienes día a día velan por llevar información a la audiencia en todas sus presentaciones. Con una noche cargada de emociones, se realizó la entrega a colectivos de periodistas, estudiantes, periodistas independientes y representantes de los medios de comunicación, comunitarios y alternativos del departamento. Las 12 estatuillas que los acreditan como los primeros ganadores del premio Vallecaucano de periodismo Gerardo Bedoya Borrero, los cuales fueron valorados por su capacidad de análisis y contenido de alto nivel. Y entre los 12 trabajos nominados estuvo la categoría Trabajo Periodístico Promoción Turística de la Región de Olga Magalí Restrepo con el trabajo Fritanga de la Habana, Corregimiento de Buga, presentado en la sección Callejeando con Magali en CNC Buga. Este fue el análisis del jurado calificador para entregar la estatuilla a Magalí Restrepo como ganadora del primer premio Vallecaucano de periodismo Gerardo Bedoya Borrero. Esta nota sobre un corregimiento turístico de Buga rescatado de las garras de la violencia no solo muestra un ejemplo de la transformación que se está dando en muchos rincones del país, sino que lo hace de una manera fresca y con un ritmo que mantiene siempre la atención. El video es generoso en el despliegue en imágenes del corollido del lugar, se ve la investigación que ha hecho la periodista, resalta los testimonios de la gente de la calle, y logra hacer que el espectador sienta la experiencia de la visita. Felicitamos a Magalí Restrepo de Callejeando con Magalí. En la categoría Trabajo Periodístico Ecológico y Medio Ambiente, el ganador fue Arles Velasco Sánchez, por Se Salvó la Laguna de Sonso, trabajo periodístico de investigación ambiental publicado en nuestra región, sobre la situación actual de la humedal más importante del suroccidente colombiano y las prioridades en inversión que redunden en el bienestar del ecosistema para su protección. Son varios los méritos que registra este trabajo. En primer lugar, su acervo informativo y documental. En segundo lugar, su valor pedagógico. Además, la crónica que presenta, que registra, del movimiento ambiental surgido en defensa del humedal y, finalmente, por la denuncia que hace de los factores que amenazan la supervivencia de este invaluable relicto ambiental de los vallecaucanos. Con este premio, se marca un derrotero para los periodistas y comunicadores sociales de la región, quienes a través de sus escritos, de las imágenes captadas en los lentes de sus cámaras fotográficas o de video y en las voces a través de la radio. Cuentan las noticias de una región diversa, muchas veces con hechos que no quisiéramos que ocurrieran y nos afligen, pero también con excelentes noticias que hablan de nuestra inmensa riqueza ambiental, cultural y deportiva del Valle del Cauca. Y en el caso local, para seguir callejeando con Magali. Uy, de la noticia de Noticias Boga. Al término de la ceremonia de premiación del primer premio vallecaucano de periodismo Gerardo Bedoya Borrero, nuestro compañero William Hurtado Loaiz habló con la directora de Callejeando con Magali. CNC Noticias Boga y el equipo técnico y humano de Producción de Gil Televisión felicita a Magali por el premio obtenido y la invita a continuar con su labor. A ver, ¿qué se sintió representar a Buga, a Producción de Gil, a todo el equipo de CNC en este premio hoy aquí en Santiago de Cali? No, una emoción, pero muy, muy, muy grande. Cuando me postulé en diciembre a este premio, a este concurso, la verdad no esperaba ganar, pero es un reconocimiento que me llena mucho el corazón porque no es solamente el trabajo mío, sino esas personas que entrevistamos, en este caso a las señoras que venden fritanga desde hace más de cuatro décadas en La Habana, a los habitantes del sector, de ese sector tan hermoso de nuestra Guadalajara de Buga. Entonces, este es un premio para todos los seguidores que siempre están dándole muchísimo, muchísimo amor y están compartiendo cada uno de los contenidos. Bueno, ¿cuánto tiempo se empleó para ese trabajo, para ese resultado que usted obtuvo? Bueno, eso lo hicimos en un sábado, visitamos La Habana, estábamos haciendo producción precisamente del informativo CNC Noticias Buga y pues aprovechamos para hacer este Callejeando con Magali, con las señoras que venden fritanga para antojar a toda la gente, para que disfruten de la gastronomía de esta zona. Bueno, y hoy, ¿qué se sintió estar allí recibiendo el premio de parte de la gobernadora, de los organizadores y demás? Mucho susto, felicidad, nervios, es una cantidad, un cóctel de emociones muy grande, pero sobre todo mucho orgullo. Bueno, felicitaciones Magali y pues a continuar con esta labor, ¿no? Por supuesto, es un compromiso grande para continuar día a día con esta labor y pues quiero aprovechar para agradecerle a todos los seguidores que comparten a mis dos familias, la de sangre que representaba por mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, tías, tíos que siempre están ahí pendientes, primas y por supuesto a mi gran familia CNC Bugavision encabezada por Javier Gil, el gerente del canal, que siempre me están apoyando y una prueba de ello es que hoy están aquí, precisamente se vinieron todos acá a acompañarme y a Joanita, por supuesto, Joana Ramírez, que le encantaba callejear conmigo y espero ir a callejear con ella en Ginebra. Claro, y cómo no le va a encantar si dos aborrajados, ahí quedó ahora allí y la mostraron, ¿no? Pues chévere. Ay, es que nos encanta comer aborrajadito, empanaditas crocantes con ajicito, cholado, arepita con queso, no, comer es deliciosísimo. Felicitaciones Magali, a disfrutar de este premio. Ay, gracias, muchísimas gracias y por supuesto que lo vamos a disfrutar. Los reconocimientos entregados este miércoles a los periodistas vallecaucanos es una apuesta de la gobernación a los reportajes que le muestran a Colombia y al mundo que aquí viven seres invencibles a pesar de las adversidades. Con la presencia de la gobernadora de los vallecaucanos y las entidades que se sumaron a la iniciativa de destacar los trabajos periodísticos desarrollados desde los diferentes medios de comunicación, se hizo el reconocimiento a los mejores en cada una de las 12 categorías planteadas. Bueno, para nosotros hoy es un gran día, un día que nos llena de orgullo crear el primer evento en el que premiamos el periodismo vallecaucano, en que premiamos a todos esos comunicadores sociales que lo hacen a través del radio, de la televisión, de sus cámaras, de una foto, que nos cuentan todas las historias del Valle del Cauca, que como lo decíamos ahora, a veces son tristes, pero a veces son llenas de felicidad, a veces son nostálgicas. Así que para nosotros es un gran momento, es un día de gran satisfacción y pues yo me siento muy orgullosa de que hayan sido más de 120 los inscritos y que hoy estemos destacando a los principales y los que ganaron y tuvieron hoy ese galardón. Quisimos que esta vez fueran los jurados los que contaran por qué habían escogido los premios, cuál era esa calidad periodística que habían encontrado en los trabajos periodísticos que habían elegido como los ganadores y creo que eso le da mucha más valía a esta primera versión de los premios de periodismo. Tuvimos una gran expectativa porque no dimos a conocer nominados, porque queríamos que todos vinieran y que todos se sintieran ganadores, porque al final de cuentas todos son ganadores, porque todos se presentaron excelentes trabajos. Fueron varios los postulados en cada una de las 12 categorías que recibieron una mención, la estatuilla y 5 millones de pesos en efectivo. La idea que fue propuesta por la jefe de comunicaciones de la gobernación del Valle del Cauca, Yolima Bolaños. Pero para mí es una alegría muy inmensa saber que los medios de comunicación del Valle del Cauca tuvieron una buena recepción de este premio de periodismo, saber que la gobernadora lo acogió y me ayudó a impulsarlo, entonces es una gran satisfacción que me llevo de saber que mi paso por la oficina de comunicaciones de la gobernación del Valle, ahí dejé mi granito de arena. El jurado calificador estuvo integrado por profesionales de la comunicación en todas sus áreas, quienes prestan sus servicios tanto a nivel nacional como internacional. Ellos fueron los encargados de entregar su concepto para que fueran premiadas las categorías Trabajo periodístico digital, caricatura, reportería gráfica en prensa, reportería gráfica en televisión, ecológico y medio ambiente, trabajo periodístico comunitario, periodismo deportivo, trabajo periodístico sobre equidad de género, inclusión y diversidad sexual, categoría radio, prensa y televisión, y categoría trabajo periodístico, promoción turística de la región, presentado por Olga Magalí Restrepo Plaza, con el trabajo Fritanga de La Habana, corregimiento de Buga. A estos premios se sumaron tres menciones especiales. El periodismo ha avanzado muchísimo, las redes sociales cada día abren más espacios, decirle a esos jóvenes que siempre tengan ese amor y ese sentido por la realidad, por la verdad, por defender cada uno de los sectores sociales, de presentar la noticia veraz, de dejar un poco ese amarillismo a un lado que hemos ido logrando combatir, porque de verdad, hoy que vimos todos estos premios, nos damos cuenta la calidad de periodismo que tenemos en el Valle del Cauca. Así, cada uno de los galardonados recibió su estatuilla, como los mejores del primer premio de periodismo vallecaucano, Gerardo Bedoya Borrero, en la ciudad de Cali. William Ortado, Loaiza, CNS Noticias Buga.